El estado en que se encuentra la infraestructura física deportiva en México debe considerarse como uno de los temas prioritarios para este Congreso de la Unión, máxime cuando este tema se asocia con el problema de sobrepeso, obesidad, que afecta a siete de cada adultos mexicanos de las distintas regiones y niveles socioeconómicos de nuestro país, pero también cuando este problema llega a los niños jóvenes de los diferentes planteles educativos. Esta prioridad se deriva de la última reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a cultura física y al deporte, que hoy es un derecho fundamental para toda persona. Por ello, quiero hacer un reconocimiento especial a los diputados y diputadas que integran la Comisión del Deporte, quien al aprobar el presente dictamen, han contribuido a consolidar una política de Estado en materia de cultura física y del deporte, que garantice la calidad de vida de nuestros habitantes y contrarreste la problemática del sobrepeso y la obesidad. En este marco y en este orden de ideas, para fomentar la cultura física de las personas que viven en nuestro país, es indispensable contar con infraestructura adecuada, de calidad, que permita su práctica y que genere salud y a la vez desarrolle ese hábito sano, sobre todo en niñas, niños y adolescentes. Compañeras y compañeros diputados, para hacer realidad esta política en materia de cultura física y del deporte, es necesario fortalecer la infraestructura deportiva a partir de criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia que deberán de ser definidos por la CONADE. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, reconocemos que el fortalecimiento de una política integral en materia de cultura física y del deporte es imperativo en el Estado mexicano. Por ello, se está proponiendo reformar el artículo 91 de la Ley General de la Cultura Física y del Deporte, con objeto de garantizar que en la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y del deporte financiadas con recursos provenientes del erario, se incorporen requisitos de calidad, sustentabilidad y pertinencia. Esta iniciativa obedece a que actualmente se invierten una cantidad importante de recursos federales, estatales y municipales, que son alrededor de 5 mil millones al año, en diferentes instalaciones deportivas. Y esta iniciativa obedece o busca que esta inversión que se hace en los diferentes órdenes de gobierno sea y exista un manual, un procedimiento que establezca estándares de calidad mínima para que esos recursos que se invierten puedan tener garantía y sean invertidos de manera adecuada para lograr el objetivo fundamental que es promover el deporte. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.